Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Se cayó la llegada del contención argentino a Santos Laguna. Santos Laguna no podrá reforzarse con Gonzalo Abrego para el torneo Clausura 2023, luego de no conseguir llegar a un acuerdo con el Godoy Cruz. El equipo lagunero realizó varios intentos para hacerse de los servicios del mediocampista argentino de 22 años. Sin embargo, la escuadra mendocina decidió no aceptar los ofrecimientos del club torrenense debido a que estos no satisfacían sus necesidades. De acuerdo a versiones de periodistas sudamericanos, los laguneros realizaron varias ofertas de préstamo con opción obligación de compra. Sin embargo, la relevancia de Abrego en el plantel provocó que los argentinos decidieran rechazar las propuestas de Santos. Y es que, en su última oferta, Santos habría propuesto un préstamo con obligación de compra, la cual habría tenido un alto cargo. No obstante, desde Godoy Cruz no tenían intención de dejar ir tan fácil a su jugador, por lo que solo aceptaban una venta, lo cual no estaba en la mente de Santos Laguna. Si bien en Santos tenían la fiel intención de contar con Abrego en sus filas, la escuadra lagunera se quedará con las ganas de realizar este fichaje, debido a que Godoy Cruz no prestará al elemento. Por otro lado, Santos solicita a Independiente el préstamo de Lucas González tras el no por Gonzalo Abrego. Tras no poder concretar el fichaje de Gonzalo Abrego, Santos Laguna ya trabaja en la contratación del mediocampista argentino Lucas González, quien actualmente milita en el Independiente de Avellaneda. De acuerdo al medio argentino TIS Sports, los guerreros habrían realizado una oferta de préstamo con opción a compra al equipo, rojo, con un cargo de 150.000 dólares y una opción a compra de 1.5 millones de dólares. El citado medio asegura que el técnico Leandro Estillano de Independiente tendría en planes al joven jugador de 22 años, por lo que el equipo argentino no aceptaría un préstamo por un cargo que sea menor a los 250.000 dólares. Cabe recordar que Independiente tiene serios problemas económicos, por lo que no le caería mal vender a algún futbolista para poder sanear sus dañadas finanzas. Durante su paso por Independiente, Lucas González ha disputado 76 partidos, en los cuales ha marcado 3 goles y ha puesto 4 asistencias. González es canterano de Independiente y tiene contrato con el club de Avenida Yaneda hasta el 31 de diciembre del 2023, por lo que la salida del jugador no sería tan complicada, pues de no renovar con el club argentino, este podría irse gratis a finales del presente año. Para terminar, Eduardo Fentanes confirmó que el argentino Lucas González está en la lista de jugadores que Santos Laguna trabaja para hacerse de refuerzos. En conferencia de prensa realizada este jueves, el estratega de los albiverdes fue cuestionado sobre este jugador de 22 años que milita en el Independiente, de quien no profundizó, pero afirmó que es uno de los que tienen en la mira. Es una de las opciones de los nombres que están puestos. Todos los nombres que están trabajados por las dos áreas, ellos inteligencia deportiva proponen unos y los avalamos, nosotros proponemos otros y los avalan. Al final todos estamos en la misma línea. Son nombres que llevamos de la mano, expuso Fentanes sobre los posibles refuerzos. Sin embargo, por ahora no hay nada concreto previo a disputar la segunda jornada del torneo. Incluso Santiago Muñoz no ha reportado, pues explicó el director técnico que está por recibir la ficha médica del futbolista y que se definan detalles. Por lo pronto se enfoca en lo que tiene para encarar lo que sigue y espumas, este sábado en el Estadio Corona.